Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su caso. Yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video cultural en el que yo comparto cosas relacionadas con mi país, Lituania, y México es el país donde vivo yo. O sea, comparto con ustedes ya sea costumbres que son diferentes o son parecidas o cosas en general que yo veo, voy descubriendo o he descubierto, he visto, he experimentado, digamos así, que son diferentes o muy parecidas en ambos países. Y nada, el día de hoy se me ocurrió hacerles un video sobre los precios, digamos así, sobre el dinero, ¿no? Es el tema que apasiona a mucha gente. Y dirán, ¿por qué? Porque de vez en cuando por ahí y por allá sale esa pregunta. Ya sea que me dejan esa pregunta en los comentarios debajo de mis videos de este Q&A, o debajo de algún otro video, por ejemplo, de este tipo, o en mensajes directos en mis redes sociales y me preguntan ¿Qué tan caro es Lituania? ¿Cuánto cuesta? Y no sé qué tanto, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un video sobre el dinero, no? Sobre los precios. Y el día de hoy en particular voy a hablar sobre, o voy a estar comparando los precios de los productos de belleza, ¿no? Este maquillaje y, pues, una que otra cremita por ahí. Yo sé que no son productos esenciales, pero como en este canal la mayoría de las cosas o videos, digamos, este, se tratan de esto, de los productos de belleza, de maquillaje, dije, entonces voy a comparar los precios de ese tipo de productos. Pero si este video les gusta, o sea, si ven que sí les parece interesante, déjenmelo saber en los comentarios. Y puedo en un próximo video comparar los precios de otros productos, no sé, de comida, no necesariamente de las mismas marcas, porque, pues, no todas las marcas existen en todo el mundo, pero buscar productos parecidos, digamos así, o productos de limpieza, no sé, déjenmelo saber en los comentarios. Y, pues, nada, si les gustaría saber cuánto cuestan las cosas en Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Y, bueno, aquí en mi teléfono, como siempre, tengo guardadas imágenes de productos, los precios de los que voy a compartir con ustedes. Y, este, son productos, como yo les acabo de decir, productos de belleza, digamos así, que obviamente no son esenciales, pero vamos a ver qué tan diferentes son los precios, es decir, qué tan caro es Lituania, o qué tan barato es México, o viceversa, o si los precios son muy, muy parecidos, digamos así. Y, primero, antes de compartir los precios de los productos, tengo que decirles que estos precios, yo los que encontré en internet, en tienda, o sea, van a ser cosas que se venden en tienda Chedraui, en Bellissima y en Sephora, es decir, hay un poquito de todo, hay productos económicos, entre comillas, y hay productos también de alta gama. Estos precios pueden variar de tienda a tienda, digamos así, o sea, posiblemente en otra ciudad, que no sea la Ciudad de México, los precios de los mismos productos sean diferentes, incluso aquí en la misma ciudad, los precios de los mismos productos, en las tiendas del mismo nombre, varían a veces de una delegación o una colonia a otra, digamos así, y también pueden variar los precios entre una tienda y otra, por ejemplo, en Chedraui pueden costar, no sé, tanto y en Walmart tanto, o en Soriana tanto, no, entonces sepan que son los precios que yo encontré el día de hoy, a la hora de grabar este video, y posiblemente pueden variar, pueden también tener descuentos, yo no voy a tomar en cuenta esto, esa información, o sea, los descuentos, al igual que en el caso de los precios de los productos, de los mismos productos en Lituania, los precios se los voy a decir sin ningún descuento, y también pueden variar allá de una tienda a otra. Y bueno, entonces, el primer producto, el precio del que yo chequé allá en Lituania, en una tienda, no sé, ni, podría decir que es tipo bellísima, pero no completamente bellísima, porque pueden encontrar de todo en esa tienda, esa tienda se llama Drogas, sé que en español suena raro, pero pues así se llama la tienda, es una tienda, creo que es polaca, me parece, alguna vez por ahí vi, pero bueno, eso ahora no importa, y entonces, como si fuera bellísima, pero es una tienda mucho más grande, o como si fuera una, no sé, un Chedraui, o un Walmart chiquito, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, entonces, chequé el precio del agua micelar de Garnier, todos, o casi todos, yo creo que la mayoría lo conocen, es agua micelar, que tiene la tapita rosa, siempre aparece en mis videos de los terminados, o de compras, digamos así, y este, a ver si les puedo enseñar, que es esta botellita, ustedes saben que yo no tengo un editor super mega fancy, así que no puedo poner imágenes de los productos, pero es esa agua micelar, y este, en esa tienda, sin ningún descuento, cuesta 7 euros con 85 centavos, por cierto, el precio del euro que yo tomo, es el precio, por decirlo, normal, normal, o habitual del euro, que es entre 21 y 24 pesos, a qué me refiero, al decir normal, me refiero que, este, antes de toda la crisis mundial, este, de la salud y la economía, ese era el costo del euro normalmente, entre 21 y 24 pesos mexicanos, ahora está mucho más caro, 26, casi 27 euros, más o menos por ahí, al igual que el dólar ha subido, así que, pues, vamos a regresar unos meses atrás, digamos así, y vamos a imaginar que el euro cuesta 22 pesos el día de hoy, y entonces, este, volvemos al agua micelar, ¿no? En euros cuesta 7 euros con 85 centavos, lo que en pesos saldría, o sale a 172 pesos con 70 centavos, mientras que en Chedraui, al menos en línea, el día de hoy, agua micelar de Ganié cuesta 112 pesos, o, es decir, 5 euros con 9 centavos, así que, podemos, podemos ver que el agua micelar aquí en México está más barata, al menos el día de hoy, al menos checándolo en internet, cuesta más o menos 60 pesos menos. El siguiente producto, el precio del que chequé, son estos labiales Color Rich de L'Oreal, los labiales, digamos que clásicos, tengo cargando mi teléfono, por si se preguntan, y, bueno, en Lituania, en la tienda, en la misma tienda drogas, aunque esos labiales se venden también en el súper, pero, pues, ahí es donde chequé yo el precio, sin ningún descuento, esos labiales cuestan 13 euros con 39 centavos, o 294.58 pesos, casi 300 pesos, un labial, básicamente preciosa, de Sephora, y, mientras que en México, en Chedraui, cuesta 165 pesos, mucho más barato, 130 pesos más barato, o 7.5 euros. El siguiente producto, el precio del que decidí checar, ahora sí que, en este caso, va a ser en la tienda Bellissima, aquí en México, es un suero de la marca Physicians Formula, que es una nueva marca, a partir de este año llegó, por fin, a las tiendas Bellissima, y es una nueva marca en las tiendas Bellissima, a partir de la primavera, más o menos, y este marzo, yo creo, o por ahí, o fin, o febrero, y chequeé el precio de un suero, que encontré también en Lituania, que es Rosé All Day, en México, cuesta 325 pesos, lo que son 14 euros con 77 centavos, mientras que en Lituania, ese mismo suero, cuesta sin ningún descuento, ninguna promoción, 13 euros con 90, es decir, 305 pesos con 80 centavos, así que ahora sí que podemos ver, que en Lituania, este producto, al menos este producto, cuesta un poquito más, el siguiente producto, ahora sí que de maquillaje, es el famoso, bronceador, Butter Bronzer, de Physicians Formula, que lo tengo aquí a la mano, aquí está, y pues en Lituania, sin ningún descuento, ese bronceador, cuesta 15 euros con 90, eso en pesos mexicanos, son 349 pesos con 80 centavos, y en las tiendas Bellisima, cuesta lo mismo, 349 pesos, es decir, ahora sí que el precio de este producto, es el mismo, me dirán los que me siguen desde hace mucho, y entonces, ¿por qué le has pedido a tu mamá, que comprara este producto? Bueno, primero que nada, porque no se conseguía aquí, segundo, porque allá lo puedes conseguir, con descuento, muy seguido, y puedes ahorrarte, digamos que, al menos unos 100 pesos, el siguiente producto, el precio del que decidí checar, también en la página de Bellisima, es la base de Waterworld Photofocus, es una de mis bases favoritas, no la tengo a la mano, pero aquí está, y en euros, cuesta 7 euros con 29 centavos, o en pesos mexicanos, 160 pesos con 38 centavos, mientras que en México, en las tiendas Bellisima, cuesta 155 pesos, que básicamente sale siendo lo mismo, 7 euros 29, 28 centavos, así que este producto, al menos este producto, cuesta lo mismo. Otro producto que también, decidí incluir, incluir de la misma marca, tengo dos productos de cada marca, si no se han dado cuenta todavía, es, son los labiales líquidos, Megalast Liquid Katsut, que son estos, yo alguna vez compré uno, y no me gustó, así que no he vuelto a comprar más, y bueno, en Lituania, cuesta 4 euros con 99 centavos, es decir, 5 euros, o 7, 9, 7, 100, 109 pesos con 78 centavos, pongamos que 110 pesos, en México, este labial, ahora sí que es un poquito más caro, cuesta 129 pesos, o 5 euros con 86 centavos. Ahora pasamos a Sephora, va a haber, o sea, incluí algunos productos ya como más de alta gama, por así decirlo, y primero voy a empezar con esta crema, la Ginseng Ultra Hidratante de Origins, es mi crema favorita, bueno, es creo que uno de los, de dos productos que yo he probado, y los dos voy a mencionar, de esta marca, y por eso los decidí incluir, digamos así, y dije, vamos a ver cuánto cuesta esta crema en Lituania, y pues cuál es la diferencia, y en Lituania, esta crema, 50 mililitros de la crema, sin ningún descuento, cuesta 25 euros con 95 centavos, lo que es muy caro, y en pesos sale a 570 pesos con 90 centavos, mientras que en México, cuesta a 549 pesos, un poquito más barato, en euros, estos son 24 euros con 77 centavos, así que pues, tantito más barato, el siguiente producto también de la misma marca, es su mascarilla, Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask, la mascarilla que viene en este tubito verde, ahora sí que el precio que yo chequé, es del tubito que tiene 75 mililitros, mililitros, porque también hay frasquitos más chicos, y en Lituania, ese tubito cuesta, sin ningún descuento, 22 euros con 95 centavos, o en pesos mexicanos, 504.90 pesos, bueno, 504 pesos con 90 centavos, es que en Lituania podríamos decir así, y en México cuesta a 465 pesos, o 21 euros con 14 centavos, así que pues, ahora sí que en México sale casi 2 euros más barato, es decir, más o menos 40, sí, más o menos 40 pesos más barata esta mascarilla, sin ningún descuento. Otro producto muy popular, o lo era al menos antes, son los labiales de MAC, todos los conocen, y pues, también el precio lo chequé en la misma página de Sephora, porque en Sephora desde hace un año o dos, más o menos, también venden los productos de MAC, así que no pasé a la página de MAC, quiero suponer que los precios son los mismos, y pues, un labial de MAC, en Lituania, que por cierto, estos productos a partir de la crema ginseng, en Lituania se venden en las tiendas Douglas, o Douglas, como sea que lo conozcan, digamos así, Douglas.com, .com, .lt, o Douglas.com, .lt, y pues, en esa, o bueno, es una de las tiendas donde se puede conseguir, y en esa tienda, los labiales de MAC cuestan, los que no son de edición limitada, ni nada por el estilo, a 20 euros con 95 centavos, lo que viene siendo a 460 pesos con 90 centavos, y en México, los labiales de MAC resulta, que son sumamente baratos, cuestan 14 euros con 50 centavos, o 319 pesos, así que pueden ver que, básicamente, casi que 150 pesos, aquí en México, son más baratos los labiales de MAC, o más o menos, casi que 6, más o menos 6, euros más baratos, así que, conviene comprar labiales de MAC, otro producto de MAC, que al menos antes era muy popular, es su base, Studio Fix Fluid, que viene siendo esta, y también, se vende en las tiendas Douglas, o Douglas, en Lituania, y cuesta esa base, 33 euros con 95 centavos, o 746 pesos con 90 centavos, en México, esa base cuesta 579 pesos, si vas, casi 200 pesos más barata, que, o sea, si comparamos con Lituania, o 26 euros con 32 centavos, básicamente, 7, casi 8, casi 8 euros más barata, esta base está aquí en México. El siguiente producto, el precio del que, decidí checar, y encontré en ambos países, es esta paletita, Chic Stars de Benefit, es la paleta de, con 5 productos, para el rostro, que sacó la marca, este año, creo que lo hace, todos los años, me parece, y en Lituania, cuesta 63 euros con 95 centavos, lo que es muy caro, en pesos, sale a 1,406 pesos con 96 centavos, y aquí en Sephora México, cuesta 1,220 pesos, así que casi 200 pesos, de nuevo, más barata la paleta, o 55 euros, 45 centavos de euro, y de repente, mi cerebro se trabó, así que de nuevo, 64, pues casi, casi 9 euros de diferencia. Otro producto, de la misma marca, que decidí checar también, no lo había probado, pero tengo muchas ganas, tal vez algún día, no sé, es su corrector, Boeing, y en Lituania, en las tiendas Douglas, cuesta 23 euros con 95 centavos, lo que vienen siendo, 526 pesos con 90 centavos, aquí en México, ese mismo corrector, cuesta 470 pesos, básicamente como 50 pesos de diferencia, 55 pesos de diferencia, o en euros, 21 euros con 36 centavos. El siguiente producto, ahora sí que de otra marca, y van a ser ya los últimos productos, los precios, bueno, uno de los últimos productos, el precio del que voy a compartir, es esta nueva paleta de Urban Decay, la Wired, es como una segunda versión, por así decirlo, de su paleta electric, que ya no tienen a la venta, y que digamos que fue todo un boom, hace unos años, yo tengo la otra, esta no la tengo, pero dije, ¿por qué no checar el precio? Y en Lituania, esta paleta cuesta sin ningún descuento, 45 euros con 95 centavos, es decir, mil pesos y 10, mil 10 pesos con 90 centavos, en México, esta paleta cuesta 980, 980 pesos, no hay mucha diferencia, pero un poquito de diferencia, y en euros, vienen 144 euros con 55 centavos, así que básicamente, en ambos países, cuesta lo que es. Y bueno, el último producto, el precio del que quiero compartir con ustedes, es la base, Stay Naked de Urban Decay, que es esta, tiene mi reseña en el canal, y en Lituania, esa base, sin ningún descuento, ninguna promoción, cuesta 42 euros con 95 centavos, lo que vienen siendo, 944 pesos con 90 centavos, mientras que aquí, en México, en Sephora, México, cuesta 760 pesos, lo que es muchísimo más barato, en euros, esto viene siendo, 34 euros con 55 centavos, casi que 7, creo que si son 7, 7 euros, más barato, así que bueno, conviene comprar, esta base, en México. Y pues nada, hasta aquí, este video, ahora sí que, no he hecho las cuentas, no he calculado, digamos que, cuánto uno gustaría, en total, en Lituania, por los mismos productos, y cuánto en total, en México, igual a la hora de editar, este video, les ponga en la pantalla, cuánto sería, en total, en México, y cuánto sería, en total, en Lituania, si compráramos, los mismos productos, pero pueden ver, que este, que en Lituania, no todo es mucho más caro, hay productos, que tienen más o menos, los mismos precios, como aquí en México, pero también hay productos, que son bastante más baratos, aquí en México, pero lo que hay que tener, en cuenta, obviamente, si no viajas a Lituania, y no pasas a una de esas tiendas, no lo vas a saber, al menos, que lo cheques en internet, este, que en Lituania, lo que suelen hacer, o suele pasar, por así decirlo, que, constantemente, hay descuentos, en las tiendas, no digo que descuentos, así de 70%, o algo así, pero si, en un producto caro, puedes ahorrar 15, 20, 25%, a veces, hasta 30, y no necesariamente, productos muy caros, pues, lo aprovechas, más que nada, si es un producto, que has querido probar, desde hace mucho tiempo, o si es un producto, que estás usando constantemente, digamos así, entonces, en Lituania, finalmente, algunos productos, que tal vez son más caros, sin ningún descuento, en Lituania, posiblemente, si aplican, algún descuento, de 25, o 30%, posiblemente, salga más barato, que aquí en México, y eso es lo que me gusta, digamos que de allá, porque constantemente, puedes encontrar descuentos, obviamente, no en todos los productos, hay productos, que pues, nunca o casi nunca, tienen descuentos, mientras que en México, si hacen promociones, y todo, pero muchas veces, los descuentos, ya sea que aplican, a partir de cierta cantidad, es decir, que tienes que comprar, algo más, para que te den el descuento, o son promociones, como 3x2, digamos así, lo que en Lituania, no necesariamente, se suele hacer, digamos así, entonces, en México, como que quieren, que gastes más, ¿no? para que, obtengas algún beneficio, y pues, al menos, yo personalmente, no siempre, no siempre quiero, gastar más, o sea, comprar más cosas, digamos así, así de vez en cuando, por ejemplo, Bellissima, tiene alguna promoción, de este, yo que sé, 20% en cierta, en cierta marca, si suele pasar, pero no es tan constante, por así decirlo, entonces, el plus que tiene Lituania, por así decirlo, en este caso, es que constantemente, suelen tener descuentos, en esos productos, bueno, en los productos, que yo mencioné, en este video, o sea, son productos de belleza, pues nada, déjenme saber, qué tal les pareció, este video, qué tal los precios, se les hizo muy caro, se les hizo más o menos caro, les sorprendieron, los precios, de alguna forma, o por alguna razón, déjenmelo saber todo, en los comentarios, y también déjenme saber, así pues quisieran, que les hiciera otra parte más, del mismo, digamos que estilo, pero comparando precios, de otras cosas, y qué cosas, también déjenmelo saber, y nada, por favor, denle me gusta, a este video, compártanlo, en sus redes sociales, denle click en la campanita, para que reciban las notificaciones, de cada video, que vaya subiendo, suscríbanse, a este su canal, comenten cosas bonitas, y nada, ahora les mando muchas veces, y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye bye, bye, Adiós.